Vienes y me dejas sin saber Porque todo gira en mi cabeza En mi mente solo está tu piel Ya no hay lugar Para las penas Promete que todo va a estar bien Mientras nuestros labios se tropiezan Dime a dónde iré y ahí estaré Ponme a rodar Como ruleta Nunca opté por la opción correcta El azar no se encuentra a mi favor Tengo más dudas que respuestas Pienso más de la cuenta Y nunca entendí el amor Me sirviendo y te hace divertirlo Transformas en oro mío Y no comprendo esta situación Pero tú Vienes y me dejas sin saber Porque todo gira en mi cabeza En mi mente solo está tu piel Ya no hay lugar Para las penas Promete que todo va a estar bien Mientras nuestros labios se tropiezan Dime a dónde iré y ahí estaré Dime a dónde iré y ahí estaré Dime a rodar Como ruleta Dime vueltas Tal vez Aún no agoté mi suerte Como pensé Ahora sé No me equivoqué Al creerte En mi pecho En mi pecho la puerta abierta Y mi fortuna resuelta Desde que estás tú Todo en la vida es una apuesta Y por ti todo lo juego Vienes y me dejas sin saber Porque todo gira en mi cabeza En mi mente solo está tu piel Ya no hay lugar Para las penas Promete que todo va a estar bien Mientras nuestros labios se tropiezan Dime a dónde iré y ahí estaré Dime a rodar Como ruleta Por ruleta Por ruleta Por ruleta Por ruleta Porque todo gira en mi cabeza Mientras nuestros labios se tropiezan Dame mil vueltas